Para que la comunidad educativa esté lista para actuar ante posibles emergencias o desastres naturales, se realizó el primer simulacro nacional escolar, organizado por el Ministerio de Educación. Participaron 8 millones y medio de escolares y 350 mil docentes de los colegios públicos y privados del país. Todos tienen que estar involucrados porque con una cultura de prevención podremos reducir los riesgos ante cualquier evento adverso. El titular de Educación, Jaime Saavedra Chandubí, destacó la autonomía irrestricta de la cual gozan las universidades con la implementación de la ley universitaria y saludó el trabajo que viene realizando la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, para establecer condiciones mínimas de calidad educativa en los claustros universitarios. Los estudiantes de estas universidades tienen y tendrán la autonomía de crear, de innovar, de pensar, de discrepar con sus profesores y de discrepar con su rector. 60 mil docentes participaron en forma satisfactoria en los concursos de ascenso a la segunda escala magisterial y de acceso a cargos directivos en las direcciones regionales de educación y en las unidades de gestión educativa local. Algo muy importante porque es la primera vez que hay un proceso de selección meritocrático para poder mejorar la capacidad de gestión. Los prejuicios sociales arcaicos que marcan brechas entre hombres y mujeres frenan el desarrollo cuando lo que se necesita es aprovechar el talento de ambos, asegurando que tengan las mismas oportunidades para aumentar la productividad y lograr el bienestar común y del país. En el programa La Buena Educación se habló acerca del bullying, pero desde el lado del agresor. Por ello es importante recordar que los padres y maestros deben trabajar en conjunto para solucionar los problemas de comportamiento que puedan tener nuestros hijos en el colegio y en el hogar. Ministerio de Educación ¡Gracias! ¡Gracias!